...directo con la persona, lo mismo si tengo algún problema contigo. Casi no sé qué te ha hecho ella a ti, son sus cosas en este momento, ahora estamos hablando de la hora. Ayer la Carlin, el día martes, le dijo al Waldo como que le habíamos estado una actitud de él. El Waldo como que está en el ojo de la tormenta porque la casa está distanciada de Chama y Manuel y él está un poco con ellos. Entonces me parece que por ahí viene, a ver, vamos a seguir escuchando. Voy a estar hablando de ti, que te preocupás, hay mucho esta weita, te acordás que te preocupás, yo te lo dije una vez te acordás que te preocupás de las casas. De hecho llegué a pensar que uno también se pasa ese rollo, dije a lo mejor, como por interés. Puta, no cambia ni una cosa, sí, te echo de menos, para mí siempre fue verdadero, uno, mucho sois bien. La echo de menos a la Carlin. Este para mí es como bien alborotado. Eso más que nada por Carlin, ¿cachai? Por eso le confié. ¿De quién desconfía? Pero... ¿De ella? Que también obviamente se ha comentado. No puede conocer. También, entonces claro, y tú tenés que entender también qué es lo que me comprenda. Yo no sé, desde el pasado cada uno, por eso a veces fuera el hueveo. Chucha, ¿qué? No sé, no tengo idea de qué clase de personas son. Bueno, la agarramos ya empezada esta charla. Algunos pueden venir a ser un personaje, algunos te pueden estar haciendo la pata. Y a veces me quedé con lo que la gente opinaba o comentaba a fiel a esta persona. Pero también al mes yo sentía miedo también de irme a la chucha. Porque todo el esfuerzo no valió la pena. Y... Y otro. Pero la confianza, confianza. Ya para más allá, ¿cachai? Entonces... Y a veces... No es más a veces que aquí es difícil formar una amistad. Bueno, Waldo que repite algo que dijo muchas veces, que ahí es difícil formar una amistad en una charla con Karlyn. Todavía no logro entender muy bien de qué viene la charla porque, bueno, estaban las cámaras en el gimnasio y después se fueron para el sillón. Vamos a ver, a escuchar un poco más, a ver si podemos entender un poco de lo que hablan. Sí, pero si te pones a ver, tú también eres parte o... El lado como que te da cosas. Pero tú también tienes que darte cuenta y tienes que tener un poquito de... Para yo, aparte ya el problema que hay entre nosotras dos... Sí, evidentemente. Están hablando de la chama y como que Karlyn le está recriminando algunas actitudes a Waldo de cercanía con la chama. El lado, después del repechaje, lo que sea, también es un motivo para aislar... A mi juicio... Por eso te estoy diciendo de que... Deje la verdad, ¿no? Totalmente. Sí, no, si nadie... Y tampoco... Y ahí es donde voy yo. Y así yo tengo esa opinión. No, si nadie... No me calláis. Y también yo... Puta, Juan, yo que si quiero llevarme bien con... Pa' mucho. Si yo me quiero llevar bien con todos, dice Waldo, como diciendo... Che, me puedo llevar bien con todos. O creo que... No, si no... O sea, nadie está diciendo que eso está... No. Karlyn le dice... Yo no tengo problema con que esté cerca de la chama. Waldo está tratando de entender qué es lo que le está planteando Karlyn nosotros también. Está haciendo esto, Juan. Está haciendo de alguna u otra forma seco. Yo diría al día siguiente, este es como... Con la otra persona. Eso es lo que es deshonesto. Lo que tú tienes después... Eso es lo que es deshonesto. Como que esté pelando a alguien... Y que al día siguiente esté... Con la otra persona. Karlyn medio que... Lo quiere alejar, me parece, a Waldo de Chama. O sea, mira, de hecho, es algo que me ha incomodo. Que nadie se lo comenté a Pedrito. Yo le dije, man... Y a la salida, justo a la persona que voté, y empezamos a conversar. Sí, pero ya, pero ahí... Y esa fue a mí como... Y él, y ese... No es que me votan yo, conchito. Yo justo le di un voto por... ¿Es alguna oportunidad de algún equipo? Sí, como parte, no. Me parece que habla del voto que le dio a la Chama. Lo que pasa es que nunca... Más hermanas de un lado. Que después habían tenido una charla ellos... Este... En el patio, me acuerdo. Fue hace bastante. Voy a estar solo como huevano, ¿vale? Pero eso es tener miedo a... Que pueden... Pero miedo debería darte decir otras cosas. Sí, no, totalmente. O sea, yo en principio... Por eso te comento a ti, porque... Porque yo está más... Claro, es que esa es la hueá, porque a mí... Qué lástima que las cámaras no estaban para agarrar la charla de entrada. Esa hueá me pone como... Chucha. Es... Nadie... Se hablaba ahí, no le dijeron nada a Manuel, y... Chucha, y yo como... Porque él me dijo... El del lado, que fue la Michelle. Está bien que no lo digas, po. No, porque... Me dijo porque me había visto muy... Malo. Como que Waldo sabe críticas que le han hecho varios, hay la nombre a la Michelle, Carlin también, evidentemente, a Chama y Manuel, y como todos los ven cercanos de Manuel, tienen como miedo que les cuente lo que escucha. O sea, me parece que estoy entendiendo que viene por ahí. Es que la niña tampoco es mala. ¿Quién? Ellos dos. Tenido con los compañeros la Saxo. Y yo creo que la honestidad es uno de los valores que más se valora acá. Sí. No, así es buena. ¿Tú crees que lo que pasó... Por ejemplo, lo que usted... Yo di mi opinión respecto a eso. Ciertas actitudes como de impulsividad. ¿Tú crees que eso hace sentir? O sea, yo le digo que te lo dije. ¿Tú crees que es la conducta que ha detenido Manuel acá? Claro, lo que le dice Carlin, que es lo que ella interpreta y lo trata de convencer al Waldo de esto. Che, ¿vos crees que las actitudes de Manuel, ejemplo, la que más resonó, el corte de pelo yujuy, estuvieron bien? ¿Cómo que Carlin dice, ¿en serio vos querés ser amigo de esa persona? Estamos entendiendo la charla. A ver. ¿Sabés cómo lo veo yo, Carlin? ¿Tú crees que no fue una falta de... Pero es que yo no sé qué niveles de confianza tienen ellos. Cuando pasó con lo de Tatán y Manuel. Ah. Uh, lo de Tatán y Manuel se recuerda. Están a la par, pues, güey. Porque están a la par. Están a la par. Son iguales. Pero no lo haces con alguien que es genuino. ¿Cómo le digo? Eso es, eso es bullying. Sí. ¿Cómo te digo? ¿Bulling dice? Eso es bullying. Sí. No, no, no dijo eso, me parece. ¿Cómo te digo? ¿Ese tipo de conducta? Ah, no. Pero es que ahí hay un tema. Yo lo veo de otra manera. ¿Crees que hay? Tal vez. Y el nivel de confianza se respeta. Entonces, eso es lo que... Con los compañeros en general, con las cosas que ha tenido él, con los compañeros. ¿Tú crees que eso ha sido falta de respeto? Entonces, eso es una... Es que mira, hay una cosa que... Eso es una... Lo que... Claro, ya entiendo. Lo que le dice Carlin es... Che, ¿en serio vos te querés juntar con Manuel y Chama? Después de todo lo que hizo Manuel. Y Waldo le dice... Sí, pero hay que ver la confianza que tenía con Yujuy para hacerle el corte de pelo. Que esto, que aquello. Este... Y Carlin le dice... Pero vos no creés que fue falta de respeto? Y Waldo le dice... Y no sé. A mí no me hizo nada, qué sé yo. Más allá de eso, le dice Carlin. Vos no creés que se equivocó, que está mal. Está a la altura de Tatán, le dice en un momento. Estos buenos y honestos... Es que escucha, man. Eso se... No, pero estamos... Porque mira, yo... Pero estamos hablando... Yo no te estoy diciendo que no te metas al fondo. Yo te estoy preguntando si lo ves bien o lo ves o no. Un terrible que no cometió a darte una opinión de otra persona. Pero tú más que nadie... Waldo prefiere su posición ahí, intermedia. Y Carlin le dice... ¡Posicionate! Tú acá y lo... Gente, mira, pienso... ¿Tú aceptas ese tipo de cosas? Uh, lo tiene arrinconado. Escúchame, pienso dos cosas. Pero escúchame, todos somos adultos. Cuando es sí o es no, tú aceptas ese compañero, tú... Claro, quiere que le conteste por sí o por no. Aceptás el tipo de conductas que tiene Manuel y les denumero las conductas. ¿Las aceptás o no las aceptás? Y le dice Waldo, pero a mí no me la hizo, hay que ver el nivel de confianza. No, Carlin dice sí o no. Yo del colegio, teniendo ese tipo de conductas con otro compañero, tú... Lo lleva al secundario. Mira, Waldo no sabe qué decir, traga saliva. Pero... No, ellos no son hermanos, no son de sangre, porque yo te digo ya... Sí, po, guau. Ya. No, es verdad, pero... Se conocieron acá. Pero... No tienen tanta confianza para eso, le dice la Carlin. Como te digo, me meto un güey. Pero cómo no... Cómo no vas a... A ver, pero tú tampoco... Bueno. Cómo no te vas a posicionar, Carlin, molesta. Ya los leo en el chat, denme un segundito, está interesantísima la charla. La seguimos para no perder el hilo, después los leo un poquito en el chat. Lo único que sí les pido es que les vayan dando like. Vamos con los me gusta. Carlin está desesperada porque Waldo se posicione. En contra, obviamente. Porque si Waldo le dice, no, está bien lo que hizo Manuel, Carlin se la pudre. Este... Pero bueno. Un bullying, no sé qué. Unos son de golpe, otros son verbales. Ya, mira. Pero nos dejan... Mira, es que yo, sinceramente, Carlin, no... Bullying, sí, está hablando de bullying. Bullying de golpes, bullying verbales, dice Carlin. O sea, mira, a mí... Si a ti te hubiesen hecho eso. Es que escuchan, a mí me dicen... Si a ti te hubiesen hecho eso. No lo deja hablar la Carlin, quiere que se posicione. A nuevo video le saco la... No sé, lo pesco yo ya. ¿Ves? Ahí está, le sacó. Le dice, ¿qué haces si venían y te hacían eso? Supongo que hablan del corte de pelo. ¿Le qué dice Waldo? No sé, lo pesco yo ya. ¿Ves? Como que se enoja. No, Yujuy. Que él no sabe cómo decir no. Evidentemente, Yujuy. Están hablando de eso. ¿Por qué cuando Tatán le hizo la hueá que le hizo a él? ¿Por qué él no reaccionó a Tatán? ¡Uuuh! Claro, hablan de cuando Tatán y él tuvieron la fuerte pelea, que Tatán lo fue a buscar a la cocina y Manuel lo miraba así, Tatán se le había puesto cara a cara. Dice, ¿por qué ahí no reaccionó así? ¿Por qué a Tatán no le dijo nada? Porque es un cagón, quiere decir la Carlin, pero sin decir la palabra. Es lo que dice la Carlin, y yo nomás le pongo un poquito de contexto a la charla. De tu tema, pero, ¿cómo te digo? Varias, hasta conmigo, hasta conmigo, y yo, y por eso tú lo ves bueno o malo, porque yo fui afectada por su conducta desde un principio. Ahí está, mira, ahí está, lo enfoca la cámara. Creo que todos cometimos errores, dice Waldo. No se juzga a la persona, se juzgan las conductas. Sí, pero bueno. Una angelita, yo, de hecho, estaba hablando con Linda el día de hoy, yo siento que yo como mentir, salga a ver las cosas, y eso es victimizarse. Yo también debí tener los horarios y acercarse. Me victimicé, me alejaba, lloraba, decía, no, no me siento parte de... Autocrítica, yo me victimicé mucho. Bueno, interesantísima esta charla, ¿eh? Pero tú la autocrítica también refrendes. Yo vengo a unir esto y lo otro, y la chama empezó a tener sus comentarios, ¿cachai? ¿La chama hizo comentarios? Eso es parte también de uno defenderse. Fuese la carlin que desde el principio se quedaba... Escuché muchos comentarios de todos, de todos, de todos. Totalmente. Y me quedaba callado. Escuché comentarios de todos, pero yo me quedé callado, dice. Dijeron esto, y venir de allá para acá, es como un pato, güey. Es que no se... Re pocos me gusta tenemos. Estamos viendo una charla importantísima. Y no ponen like, por favor, colaboren con el like. Que es gratis. Se trata de cagunear las cosas, se trata de tener opinión con respecto a lo que tú hayas tenido desconfianza en el principio, por el micrófono, en lo que sea, y no sé qué. Pero yo sí que yo le dejé un detalle a Yujuit. Es un arete que tiene una estrella. Que yo también... Todo lo que pasaba, ustedes me escuchaban. Sí, pero como te digo yo, también... No tenés tan poco tiempo. Sí, pero no es como... Es súper válido. Cuidar de alguien. Quiere convencerlo Waldo de que lo que hace Manuel está mal y que debe juzgar esa actitud. Y como están aislados, el único que les habla hoy a Manuel de Chama es Waldo, ¿eh? Como que lo quiere terminar de alejar. No significa que por desconfiar, ¿hasta dónde y hasta cuándo acercarse con esa persona? Sin necesidad de hablar mal, leer o de... A lo mejor la cagaba tantas veces aquí porque debería haber sido más directo, decir las weas. Es que tú... ¿Está pasando ahora? Sí, porque el pato, el patito me decía... Creo que el patito tiene que hablar con ella, pero... Si ella me conversa a mí de otro tema, weas, porque hablar... Conversa está bien o está mal. Lo que yo no veo que es correcto es que si ella te está... A ella no le gusta sentirse inferior a ti. Por eso se para y baila. Solo porque estás tú. ¿Diste lo que pasa con ella? ¿Qué me dijiste? Yo le dije, es raro que hoy esté bailando tanto, me parece. ¿Tú está grabado? Hablan de la Chama ahora. Inferior, yo nunca ocupaba esa palabra. Bueno, me dijiste, lo que pasa es que a ella no le gusta... Ah, sí, sí, pero... Ya, pero... También ahora Carlin le da la Chama, dice, no se quiere sentir inferior. Vos haces algo y ella lo hace el doble. Pero no ocupemos, no cambiamos las palabras. Sí, que tú. No cambiamos las palabras, pone los puntos Waldo. ¿Por qué tú eres...? Porque tú eres... Ya, pues, él la está pegando. Era fácil para mí decirme... No, son fondos. Así como que ella me dejó confianza, no sé... Ella estará bien, yo no le he dado como... Con lo que hice, porque... Mira, por mí... Ya, o sea, tú me estás en la aplicación... Yo sé que... Porque todo está grabado y pues, bueno... Obvio, sí, sí. Te acordaste muy bien de lo que hice y lo que no hice. Pero... Uh, lo hace entrar como en confusión. Le dice, mira que está todo grabado, Waldo. Acordate lo que estás diciendo y lo que no. Puede que haya una posibilidad de que me vaya. Puede que me vaya hoy día. Puede que sí, ¿por qué? A eso me refiero. Y ahí andé la cago. Yo soy muy bocadillento, como que no filtro. Diego, yo digo las... Persona que tú estás siendo bocadillento, por ejemplo. Tú a esa hueá que me dijiste se lo dirías a la chama. Que Carlin, por eso tú eres así. Pero no, no. ¿Eres capaz de decírselo? Sí, pero no me das palabras. Ser sincero. Uno puede... Como me decís las cosas a mí, ¿te da la nafta para decírselo a la chama? No, Carlin, que lo tiene contra las cuerdas, Waldo. ¿Viste en los boxeos? Que tienen a un boxeador contra las cuerdas y le dan, y le dan, y Waldo se defiende, se defiende, se defiende. Me quedo con la Carlin que baila, con la Carlin que canta, con la Carlin que mueve. Con esa Carlin me quedo. Bueno, todo esto a raíz de la fuerte discusión que tuvo con chama. La película intensa es que mi enojo con la persona que me hizo enojar y sentí que fue cruel conmigo acá adentro. Quiero que me digan. Sí, pero es que salir lo que no me gusta... Conmigo, porque yo contigo no he sido... Chama. Y con... Yo creo que todos seres humanos se equivocan, pero no... Como que me da hueá porque digo, chucha, qué hueón es perfecto. El que nunca se equivoca, el que es correcto y todo, porque esa hueá es mentira. Y yo, como una persona, uno aprende de la derrota, uno aprende de los errores. Para que también tú tengas otra perspectiva y te cuestiones cosas. Ahora le dice, te quiero abrir los ojos. Y te preocupes, que todo no es mala onda, sino que estás... Para que también tengas otra perspectiva de cómo te ves. Algo que tienes que tener... Si yo no estoy diciendo que no lo estás teniendo, Waldo, escúchame, yo no te estoy amigo. Es un caso puntual conmigo, de nuestra conexión, de nuestro trato. Que la hueá es no volver a repetir, no repetir la hueá, po. Si esa es la cuestión, y ahí es donde digo, porque tal vez esto que hice no estuvo bien, y si lo repito... ¿Y tú a cuántas personas le... Porque mira, hay otra cosa que yo sé, aquí si ustedes... ¿Pero me vas a responder la pregunta o te vas a ir por... Uh, sigue con las preguntas, Mille, eh, Carlin. Le pasó esto y esto y esto, y siento desconfianza, y por eso hablé contigo. Porque Felipe, tú sabes la conexión que estamos teniendo ahorita. Entonces hablé con Felipe y le dije, oye, ¿tú quieres hablar? Después con Linda, que es la que también desde un principio tuve muy linda amistad. Y es una mujer imponguada. Y cuando estuvimos todos en la piscinada, que tú estabas acá... Bueno, Carlin dice, hablé con todos y ahora te toca. Obvio, cuando yo voy a hablar con una persona pasó, o sí, efectivamente sí, tengo que conversarlo. Para eso son los amistos, que uno es aquí y a veces resulta que no es así. Y por eso es importante conversar con los amigos desde la... Exacto. Bueno, el... Bueno, yo a Felipe y a Linda de verdad los considero... Sí, hablar de esto con Jujuy es muy extraño. O sea, yo igual, mira, Carlin a mí no... Persona, tú viste lo que pasa acá. Tú sabes. Vos no sos víctima, vos sabes bien cómo es esto. Todo cambia, Waldo. Semana a semana. La micro puede ir para el sur y después se va para el norte. Y a lo mejor... Mira, también esa hueá desconfía, ahora que me acuerdo. Es imposible no querer a Jujuy. Entonces, claro, como que yo digo. Porque a Jujuy, esa hueá sí es extraña. Jujuy es fácil de querer. Jujuy. Uno se acerque y tener confianza. Ya, eso pensé yo. Y es toda la... Encima como que lo tiene así, viste. Como que él está así arriba. Y el Waldo está así tiradito mirando así para arriba, viste. ¡Camique! No sé, pues bueno chico y todo, porque aquí puedes cuestionar la hueá que querás y no sé qué hacer. Por eso. Pero no sé hasta dónde tú querés llegar en esta hueá. Yo creo que aquí todos queremos ganar. Y no te puedo hablar cosas de afuera, pero... Yo vine a defenderme de todas las hueás que me hizo la Chama en el pasado. Uh, no te puedo hablar nada de afuera, pero me vine a defender. Una Carlin renovada a la que se fue la primera vez. Le está tirando mierda dos manos a Manuel y a Chama para que Waldo no le hable más. Mi objetivo es defenderme de todas las hueás que me hizo. A su propia amiga la dañó, caché. Sí, bueno, hueás que... Hueás de ella, pues no sé. Está cagarrata esa hueá, me aburría de andarme confundiendo, concha. Porque claro, me quedaba con el comentario. Bueno, interesantísima esta charla. Bueno, antes que ver entrenando, al menos estas charlas están más divertidas realmente. Estamos viendo, esta charla continúa. Lo único que les voy a pedir es que dejen like, como vengo pidiendo. Ya lo voy a leer en el chat, van que en un instante. Seguimos viendo un ratito más de las charlas estas. A ver cómo termina, cómo finaliza. Esperemos que no nos cambien las cámaras. A ver cómo sigue esto. ¿Qué pasa, Linda? Está siendo ella. Está siendo fiel. Pero si yo también estoy siendo yo, po' güey. Está siendo fiel. Yo también soy yo, le dice Waldo. Este hombre que tú estás pasando, por esas hueás que tú dices que te confunden, todos estamos pasando. ¿Caché? Ella sabe cuándo silenciarse, cuándo opinar algo, porque ella sabe que también está siendo fiel. Fiel a tus valores. Sea honesto contigo mismo. Siempre. Eso es suyo. De ahora para adelante, que se viene la nominación y a ver qué pasa. Yo solo te comenté algo que me incomodó. Ya me dijiste que me equivoqué. Claro, una actitud de Waldo que le incomodó a la Carlin que ya ayer se lo había dicho. Tú sabís que yo me he equivocado más de una vez acá, po' güey. Todo en la vida me he equivocado más, Waldo. La vaina es no estar... Me sentí aburrido ya porque dije, concha, eso vale. Pero tú aceptaste este desafío, Waldo. No, aquí, agay, la hueá que sea, te juzgan. Sí, pues sí, sí. Hagas lo que hagas, te juzgan. Estoy medio cansado, dice Waldo. Sí, pero bueno, estoy opinando, como que... Claro, bueno, lo que hice esta última semana ya como que estaba en la hueá de... Ah, ya, concha, su madre, si esta hueá... Por ejemplo, a mí, tú sabes que la chama como el pico. Pero hoy barrio... Es que a mí lo que no me gusta, por ejemplo, ya, que estoy todo... No sé, bueno... La chama te puede hacer la cama. Sí, pero sí, claro. ¿Cuándo lo ha hecho en todo? No, así está bien. Y dice, ah, mira, y claro. Y después va y dice, mira, oye, ¿sabés qué? Y después de eso, causa desconfianza el título. Entonces, pero bueno, si se ofrece, bueno, aquí... Y le dije a la carlín, tú. Pero yo le dije a la carlín no me ha dado un abrazo. Y entonces, me dejo querer, me dejo querer. Y listo. Yo me dejo querer, ¿qué tenés contra eso? Mirá la cara de enojado de Waldo, le dice, yo me dejo querer, déjenme en paz, me dejo querer, solo hago eso, dice Waldo, me dejo querer sin ver que hace cada persona, pero Carlin lo busca por otro lado. Le pone la palabra honestidad a Carlin. Es que tú estás metiendo todo, tú estás metiendo todo un saco y lo que yo te dije es algo puntual. Si de verdad debía seguir aquí, yo la estaba puro cagando, no me pescó ni pa'l. Me sigue amortiguando, cucarachando, por ejemplo, hoy me llamaron la atención, dije nada más que la verdad, yo no estaba llegando aquí. Entonces, fíjate que tú cuando llegaste ya no te pregunté, ni una wea ni una. Entonces yo le dije, le irán a hacer, decirla, decime. Ya estoy en placa Waldo. Hasta que punto es tan... ¿Y por qué te tiene que molestar eso si eso a la final no acepta? Estaba puro cagando y puro hilando, va, mejor pesco el rango y me voy. Por eso es súper importante. ¿Por eso? ¿No Waldo? Sí, pues es el lazo, cuida. El corazoncito que está acá, su insto, contigo y con los demás, tú no tienes por qué preocuparte por nada, si tú has sido tú, vamos a listar, porque las mujeres llevamos rato. Si quieres, después seguimos la conversa. Uy, bueno, se fue a listar, las mujeres llevamos un rato, dice, después seguimos. Si quieres, después seguimos, le dice. ¿Compensa? Si quieres... No, Waldo seguro que no la quiere seguir, ¿eh? No, 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 no.